Procedimiento altamente positivo de la D-Drop Oeste con asiento físico en Simoca y dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, ya que en la fecha se procedió al allanamiento de la morada del barrio Nueva Baviera en la ciudad de Famayat, con resultado positivo por cuanto se logró el secuestro de 50 bagullos de marihuana, aproximadamente 20 plantas de la misma especie, 12.000 pesos en billetes de baja denominación, 130 bagullos de marihuana y demás elementos que demuestran la comercialización de estupefacientes en este domicilio. La presente investigación se llevó a cabo luego de una denuncia anónima que realizaron los vecinos de la zona. Dicha investigación duró aproximadamente seis meses y en la fecha fue altamente positivo con el secuestro de sustancias y la detención de quien sería el autor de la venta de estupefacientes en este domicilio. ¡Suscríbete al canal!